Agradecemos en nombre de la Delegación de Cuba la acogida ofrecida por el Departamento de Estado en Washington para sostener una nueva ronda de conversaciones sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas. Hemos asistido a esta reunión con un espíritu constructivo. Puedo afirmar que la reunión se desarrolló en un clima respetuoso y profesional. Tuvimos una buena reunión. Obtuvimos algunos progresos. Por segunda vez, delegaciones de ambos países nos sentamos en la mesa de negociaciones como iguales para discutir los términos del restablecimiento de relaciones diplomáticas y la reapertura de embajadas. Reiteramos en esta ronda la importancia de encontrar solución a un grupo de asuntos que permitan crear el contexto apropiado para restablecer las relaciones y abrir embajadas en ambas capitales. En particular, la delegación cubana se refirió al tema de la exclusión de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional y a la provisión de servicios financieros a la sección de intereses de Cuba en Washington que durante más de un año ha carecido de banco para realizar sus operaciones. Nos sentimos optimistas de que en las próximas semanas podamos ver resultados en ambos temas que nos permitan avanzar hacia el restablecimiento de las relaciones y la apertura de embajadas. La delegación norteamericana nos informó que está trabajando en ambos asuntos. Expresamos nuestra disposición a mantener una comunicación permanente en los próximos días y semanas sobre los asuntos discutidos. Por otro lado, intercambiamos información sobre las visitas y encuentros técnicos bilaterales que tendrán lugar en las próximas semanas sobre temas como la trata de personas, la aviación civil, las telecomunicaciones, los derechos humanos, áreas marinas protegidas, prevención del fraude migratorio y los cambios realizados en las regulaciones sobre la implementación del bloqueo en los Estados Unidos. En esta reunión, la delegación de Cuba ratificó la disposición a continuar el diálogo y avanzar en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos sobre bases de respeto, igualdad soberana y reciprocidad. Confiamos en que entre nuestros dos países se puedan establecer relaciones civilizadas de convivencia y que seamos capaces de reconocer y respetar nuestras diferencias para, como vecinos, identificar áreas de interés mutuo para cooperar en beneficio de nuestros países, de la región y del mundo. Muchas gracias. Juan Jacomino me va a ayudar porque no los conozco a todos. Los organizadores están pidiendo a los periodistas que esperen hasta que el micrófono llegue a ustedes. Walter y Justin nos van a estar ayudando con esto. Por favor, cuando hagan la pregunta, esperen hasta que llegue el micrófono. Los organizadores están pidiendo que los periodistas esperen a tener el micrófono en manos y que también, por favor, nos den los nombres. Andrea. Gracias. Andrea Mitchell from NBC News, Josefina Fidale. It's very good to see you here at the State Department. Secretary Kerry indicated earlier today that the issue of removing Cuba from the terrorism list of state sponsors is a separate issue than the opening of the embassies. ¿Usted ve la eliminación de Cuba de esa lista de terroristas como precondición antes de establecer o abrir embajadas? ¿Y Cuba estaría dispuesta a pensar en devolver a Shadda Shokur, que es una de las demandas del Congreso para la normalización? Gracias. No hemos establecido enlaces ni lazos entre abrir embajadas y eliminarnos de la lista de terroristas. Hemos dicho que para Cuba es importante que este tema se resuelva en un proceso hacia restablecer las relaciones diplomáticas y no específicamente abrir embajadas. En Havana nos reunimos el año pasado y explicamos que para nosotros sería difícil explicar que Cuba y Estados Unidos han restablecido relaciones normales mientras Cuba todavía figure en esa lista de estados patrocinadores donde pensamos que nunca nos deberían haber puesto. Así que nos han dicho que están dispuestos a resolver este problema. En cuanto al otro tema, muchas veces hemos hablado de este tema en el pasado. Yo le puedo dar información. Nosotros tuvimos un tratado de extradición entre Estados Unidos y Cuba que fue firmado a principios del siglo XX. En el 1906, ese tratado de extradición después del 59 ya no se respetó cuando Cuba estaba esperando pidiendo a Estados Unidos que extraditara a miembros de la dictadura cubana que fueron responsables de crímenes terribles en Cuba, desde el principio de la revolución ya no funcionó este tratado porque no fue honrado por Estados Unidos, está todavía en vigor pero no funciona. Este tratado tenía una cláusula que decía que la extradición no se aplica a ninguna actividad política. Por lo tanto, Cuba legítimamente ha dado asilo político a un pequeño grupo de ciudadanos estadounidenses porque tenemos razones para creer que lo merecen y es hasta donde hemos llegado. Y cuando uno concede asilo político, entonces no pueden entrar en este tipo de discusiones. Quizá hay muchas cosas más que explicar en términos de respetar los derechos de otros, pero voy a dejarlo en eso. Gracias. Jorge Gestoso, Jorge de Telesur. Sí, Jorge Gestoso de Telesur. Jorge Gestoso de Telesur, dos preguntas. Para resumirlo en una frase, el resultado de esta reunión y cuál es el próximo paso y en qué fecha. Yo diría que el titular es que, en inglés dije, we have made progress. O sea, el titular en español es que hemos tenido progresos en la reunión de hoy. Yo puedo afirmar que logramos aproximar las posiciones de ambos países en relación con los temas que es necesario, son necesarios discutir para este doble proceso de restablecimiento de relaciones y apertura de embajadas. De manera que puedo decir que soy optimista de que en las próximas semanas podamos tener algunos resultados que nos permitan acercarnos a ese momento para el cual todavía no tenemos una fecha para dar el paso ya definitivo de restablecimiento de relaciones. No hemos acordado específicamente una nueva reunión, pero sí hemos acordado mantenernos en una permanente comunicación en los próximos días y semanas para seguir intercambiando sobre los temas que discutimos hoy en los próximos días. Es lo que yo puedo decir. I hope you have translation, yes? I can say. Do you have translation for... Okay, good. One. Any other questions? Barbara Plett, BBC over there. Yes, thank you. Just a clarification. Y usted dijo que la eliminación de la lista de terroristas no era una precondición, es algo que esperan poder resolver, pero no es algo que fuera una precondición para abrir embajadas. ¿Están viendo estas dos cosas como disimilares? ¿Se puede abrir una embajada antes de ver este resultado? No, pero puedo decir que son dos temas distintos. Primero se restablecen las relaciones y después se abren embajadas. Así que es la forma nuestra de verlo, restablecemos relaciones y después pasamos al próximo paso de abrir embajadas. Entonces lo que estamos diciendo no es una precondición, no es una condición, pero lo que decimos es que es un tema sumamente importante para Cuba. Puedo decir que es prioritario y esperamos que se aborde, se resuelva en el proceso hacia el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Porque como ya dije, sería muy difícil decir que hemos establecido relaciones mientras nuestro país todavía esté en una lista en la cual creemos muy firmemente nunca se nos debería haber puesto. Gracias. Luis Alonso de AP, que hace rato que tiene la mano levantada. Buenas tardes, gracias por esta oportunidad. Quería preguntarle si estas reuniones bilaterales técnicas que usted mencionó, incluyendo derechos humanos y áreas protegidas, se van a llevar a cabo aun cuando no haya un acuerdo definitivo sobre la normalización. Bueno, si la respuesta es sí, quería preguntarle si ya hay fecha para la reunión de derechos humanos. Y quería preguntarle también por qué es tan importante para Cuba que no esté en la lista de terrorismo para tener relaciones. Si vemos el caso de Sudán, por ejemplo, que está en la lista, hay relaciones diplomáticas y Estados Unidos tiene una embajada que funciona en Cartoon. Gracias. Gracias por sus preguntas. Mire, la respuesta a la primera pregunta es que sí es posible tener reuniones de carácter técnico independientemente del proceso paralelo que estamos llevando a cabo para restablecer relaciones diplomáticas. De hecho, puedo decir que estamos teniendo este tipo de reuniones técnicas desde hace un tiempo. No es un proceso de reuniones que va a comenzar ahora. Ya desde hace aproximadamente, yo diría que tres años, hemos estado realizando reuniones técnicas, por ejemplo, sobre seguridad aérea, sobre prevención de derrames de petróleo en las operaciones de perforación en aguas profundas, sobre correo postal, y lo que estamos haciendo es continuando algunas de estas reuniones. Por ejemplo, vamos a tener en las próximas semanas un encuentro técnico sobre prevención de fraude migratorio. Esto es algo que hemos hecho ya anteriormente. Pero también vamos a ampliar un poco la gama de temas sobre los cuales vamos a hablar a nivel técnico. Y, por ejemplo, en las próximas semanas vamos a tener algunas de estas reuniones que van a ser nuevas. No las hemos realizado con anterioridad. Por ejemplo, vamos a hablar sobre información y telecomunicaciones a nivel oficial entre representantes del Departamento de Estado y representantes de distintas agencias gubernamentales cubanas. Vamos a hablar por primera vez de áreas marinas protegidas. Un tema de suma importancia para Cuba y para Estados Unidos, por nuestro interés en la preservación y protección del medio ambiente que compartimos. Vamos a hablar por primera vez sobre derechos humanos. Ya Cuba había propuesto en julio del año pasado al gobierno de Estados Unidos comenzar a tener una conversación civilizada, respetuosa, recíproca sobre los derechos humanos. Hemos recibido con satisfacción la aceptación de esta reunión por parte del Departamento de Estado. Todavía no tenemos fechas específicas. Estamos intercambiando ideas, pero tenemos que chequear ambas partes los calendarios de los altos funcionarios de Cuba y Estados Unidos que van a participar. Eso es lo que le puedo decir. Ah, mire, yo entiendo que hay otros países que tienen relaciones diplomáticas con Estados Unidos independientemente de que están en la lista de estados patrocinadores de terrorismo. Pero para Cuba es una cuestión, yo diría, de justicia. O sea, como Cuba está tan convencida de que nunca debió formar parte de esta lista limitada, pequeña, reducida de países y que hoy en día tampoco se sostiene que se mantenga nuestro país, para nosotros se trata de una cuestión de ajustarse a la realidad y de hacer justicia. Por tanto, para nosotros yo diría que desde un punto de vista moral, ético, es muy importante abordar este asunto de modo que cuando restablezcamos relaciones estemos dando inicio a una verdadera nueva etapa, nueva etapa en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos sobre bases distintas, sobre bases sólidas, que de verdad representen un cambio cualitativo en el tipo de relación que en estos días estamos discutiendo para comenzar a construir. De eso se trata más bien. Por nada. Gracias. Estamos limitados en el tiempo. Una más y ya. Una más. Sí, porque tenemos tiempo limitado. María Peña, la opinión que lleva tu mano levantada. Buen rato, María. María. Muchas gracias y gracias por hacer este encuentro. María, ¿cómo está? Bien. Josefina, usted ha dicho que Cuba siente que ha sido injusto su inclusión en esta lista desde 1982. Y esto es un tema sobre el tapete. Quería saber si en esta discusión de hoy las autoridades de Estados Unidos les han explicado a ustedes, los cubanos, ¿cuáles son las condiciones que ustedes tienen que reunir para salir de esa lista de una buena vez? Gracias. Hemos hablado del tema, por supuesto, no solo ahora. Yo creo que llevamos más tiempo hablando de este tema porque es un asunto que cuando hemos empezado a hablar ya desde hace unos años, Cuba siempre ha puesto sobre la mesa, ha sido, yo diría que un tema recurrente en la agenda del lado de Cuba, incluso en una etapa anterior, ¿no?, cuando todavía no se había tomado esta decisión histórica de dar un cambio a nuestras relaciones. Hemos hablado sobre el tema, pero bueno, como es un asunto que compete únicamente a las autoridades de Estados Unidos, porque es una ley de los Estados Unidos, es un ejercicio que se realiza por el gobierno de Estados Unidos, yo prefiero dejar ese tema en manos de los representantes del gobierno de Estados Unidos para que decidan si desean abordarlo y con qué nivel de detalles. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Ha sido un gran placer estar con ustedes y espero que nos volvamos a ver en mejores condiciones. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias.